Hola a todos, este video es para mostrarles cómo se descarga los datos de cotización de los índices bursátiles y de las acciones que ustedes eligen para su trabajo de portafolio y mercado de capitales. Lo que están viendo es la página de Yahoo Finance, en el inicio, fíjense que aquí en la parte izquierda ustedes encuentran un buscador de símbolos, el símbolo del índice Standard & Poor's 500 que es el que van a tomar de referencia GSPC, miren aquí aparece ya en la lista. En la parte izquierda en el menú dice Historical Prices, le dan clic, el periodo lo van a elegir, año 2010, dejan 3 de enero, lo dejan Daily, le dan Get Prices, Daily significa datos diarios. Van al final de la pantalla, donde dice Download to Spreadsheet, le dan clic, lo descargan, voy a descargarlo en el escritorio, fíjense que ya tiene nombre Table. Y lo que se descarga es un archivo con terminación CSV, es un archivo de texto para Excel, fíjense que aparece todo completamente en una sola columna, no lo queremos así, vamos a convertir ese texto que aparece unido en columnas. Yo dejo en el teclado de mi computador, CTRL, SHIFT, Sostenido, flecha abajo y selecciono todo el rango. Voy a la parte superior en la pestaña en el menú datos, le doy clic a texto en columna, me aparece el asistente, lo dejo delimitado, le doy siguiente, y fíjense que el separador es la coma, entonces yo le doy aquí coma y descliqueo aquí tabulación y fíjense como aparecen automáticamente las columnas, le doy siguiente, la primera columna es la de fechas que la necesito, voy a darle clic aquí a fechas para decirle es una fecha y en el sistema norteamericano viene año, mes, día en ese orden, entonces le digo AMD para que entienda que vienen las fechas año, mes, día. El valor de open, de precio de apertura no me interesa, high tampoco, low, más bajo tampoco me interesa, volume no me interesa, no le importo, y adjusted close tampoco. Me interesa es closed, los demás todos quedan como saltar columna y también la fecha queda incluida. Entonces en ese closed, fíjense que el punto aparece como el decimal, yo le doy avanzadas y en decimal le digo punto y en miles le digo coma, así es como vienen los datos. Le doy aceptar y le doy finalizar. Fíjense como automáticamente se me organiza la información aquí en este archivo, que es el archivo que yo voy a tomar como, o sea donde voy a colocar todos los datos, debo enseguida arreglarle el título de CG Standard and Pulse 500, le coloco el nombre para no confundirme, y voy a seleccionar toda la columna aquí dándole clic en la parte superior de la columna donde dice el nombre de la columna que ve, le digo inicio y le doy millares para que me quede todo organizadito. Bueno, sigo con las acciones. Ustedes debieron haber seleccionado sus acciones con el Stock Screener de Google, que yo les dejé un video para que lo hagan. Ustedes seleccionan cinco acciones para su trabajo de portafolio. Procedimos con una, digamos que una de sus acciones es la de Nike. Entonces yo escribo aquí NKE, que es el símbolo de Nike, selecciono. Me voy aquí a Historical Prices. Elijo también el mismo periodo, año 2010, día 3, y en enero le digo Get Prices. Me voy acá al final. Download to Spreadsheet. Voy a descargar entonces, le dejo ese nombre, no importa. Abro ese archivo, fíjense que nuevamente me aparece todo unido, todo consolidado ese dato, no me sirve así. Le doy Control Shift Sostenido, flecha abajo, le doy datos, texto en columna, y entonces lo que hago es darle aquí Siguiente, coma, lo dejo que es el separador, Siguiente. La primera columna es de Fechas, le digo Fechas, AMD, lo mismo que hice en la parte anterior. Le digo aquí Open, no lo importo, High tampoco lo importo, Low tampoco lo importo, Volume tampoco lo importo, Adjusted, Close tampoco lo importo, y en Close hacemos lo mismo que ahorita. Le doy Avanzada, el decimal es el punto, los miles son la coma, le doy Aceptar y le doy Finalizar. Fíjense cómo, este es Nike, le voy a colocar el nombre Nike, y voy a seleccionarlo todo, me coloco en la primera celda, le digo Control Shift, lo dejo hundido, Sostenido, flecha derecha, flecha abajo, Control C, para copiar, me voy al archivo Excel que abrí primero, y aquí lo pego. Le doy simplemente Enter y se me pega todo. Selecciono esta columna, NKE, que es Nike, le digo Millares, lo dejo ahí. Ahora, vamos a hacerlo con una última acción, ustedes deben seleccionar 5 para su trabajo, pero yo voy a seleccionar una más, como para repetir el ejercicio. Digamos que esa otra empresa es Netflix. Entonces, descargo aquí, procedo a descargar Netflix, lo mismo, en donde ingreso el símbolo, escribí el ticker o el símbolo de Netflix, le doy Historical Prices, y ahí coloco las fechas, 2010, 3 de enero, dejo la fecha. Bueno, depende, ustedes van algunos grupos a descargar los datos, un día 11, otro un día 17, entonces la pregunta sería, ¿hasta qué día se van a aceptar los datos? Pues a partir de este momento, hasta la entrega del trabajo, algunos grupos tendrán unos días de diferencia, eso no es inconveniente, lo importante es que el periodo arranque desde el primer día de negociación del año 2010 y sean diarios. Le doy Get Prices, me voy al final, Download Spreadsheet, el mismo procedimiento, lo guardo, ejecuto el archivo, nuevamente me aparece todo unido, Control, Shift, Sostenido, flecha abajo, datos, texto en columna, delimitado, siguiente, ya está la coma previamente establecida, le doy Siguiente, primeras de fechas, AMD, Open no lo importo, High no lo importo, Low no lo importo, Volume no lo importo, Adjusted, Close no lo importo, y Closed, le digo Avanzada, el punto es el decimal y la coma son los miles, Aceptar y Finalizar, y ese es Netflix, NFLX, ese es el símbolo, y le doy Control, Shift, Sostenido, flecha derecha, flecha abajo, Control-C para copiar, me voy al primer archivo y lo pego con Enter. Bueno, los otros no los necesito, yo puedo cerrar los otros archivos, no los guardo, solamente me quedo con el primero que hice, que es este, y hay que hacer algo muy importante, que es verificar que todas las fechas estén completas. Es muy importante que seleccionen acciones que tengan, además de un gran volumen de negociación, una gran capitalización de mercado, más de 20 billones de dólares en Market Cap, y con eso ustedes aseguran que están trabajando acciones que cotizan diariamente, y que son compañías estables y sólidas en el tiempo. Bueno, yo me coloco aquí, en la fecha, si le doy Control, Sostenido, y flecha abajo, y me lleva hasta el final de los datos, y fíjense que, todas las acciones comenzaron a negociar el 4 de enero del 2010, y todo está parejo, o sea, no hay un dato aquí abajo, si hubiese una acción que sobra un dato, entonces tendríamos que ir hasta ese momento en donde los datos no chazan, y eliminar esa fila, correrlo, de manera que todos los datos queden igual. Bueno, yo me voy al inicio con Control, Sostenido, y flecha arriba, ya yo no necesito estas columnas de fecha, yo las voy a eliminar, sombreo desde arriba, en la parte superior, Control menos, me elimina las columnas, sombreo, Control menos, me elimina las columnas, que no necesito, y le doy aquí millares, y aquí ya tengo la matriz de precios. Ustedes tendrían tres acciones más, yo apenas seleccioné dos, porque ya ustedes saben, el ejercicio simplemente es para enseñarles cómo se hacen, pero ustedes colocarían tres acciones más, que han seleccionado de acuerdo a los criterios que fueron sugeridos en los otros videos. Bueno, en los videos subsiguientes acerca del tema de la selección de portafolio. Bueno, esta matriz que está acá se llama matriz de precios, pero necesitamos una matriz de rentabilidades. Entonces yo voy a seleccionar todo el rango, puede ser con Control asterisco, Control sostenido y asterisco, y ya sombrie todo el rango. Control C, copio, y la voy a pegar acá de este lado, con Enter. Yo voy a borrar todos estos precios, Control, Shift sostenido, flecha derecha, flecha abajo, elimino. Ah, no, se me pasó algo. Vamos a eliminar esto porque tenemos que organizarlos por antigüedad. Ya, resulta que estamos teniendo los datos más recientes a más antiguos. Vamos a intercambiarlo. Nuevamente sombrieamos todo con Control, Control asterisco, y le voy a ordenar del más antiguo al más reciente. Ya, ya fíjense que ahora sí se organizó desde el 4 de enero del 2010 hacia las fechas más recientes. Entonces otra vez lo copio y lo pego, ahora sí. Y voy a borrar estos datos de aquí, sombreándolos todos y simplemente suprimir. Me voy al día 5 de negociación. Entonces le digo igual, el precio del día 5 dividido sobre el anterior, que es el del día 4, menos 1. Eso es la variación porcentual en el precio. Así de sencillo. Le doy Enter y voy a darle porcentaje y le meto dos decimales. Si yo me coloco en la parte inferior derecha, me aparece este puntero especial de autollenado. Le doy doble clic y el automáticamente me llena hasta el final la misma fórmula. Le doy copiar Control-C, Control-V en la siguiente y en última Enter. Y ya tengo toda la matriz de precios relacionada. Bueno, entonces hasta ahí ya acabaría este video en el que les mostré cómo extraer los datos de las cotizaciones de los precios de las acciones para su trabajo. Y ya con esta matriz de precios podemos proceder a hacer el análisis de portafolio que está en los videos ya posteados en Exia y también en YouTube. Gracias.